Atrapa ratones, los ratones quieren comida para llevar, pero este queso es una trampa que los va a atrepar. ¡Es el nuevo juego Atrapa Ratones! ¡Cuidado! Atrapa Ratones, corren con el queso queriendo unir, pero en esta trampa no hay a dónde ir. Atrapa Ratones, creen que todo está bien porque ganaron esta vez, pero la trampa está a punto de caer. Atrapa Ratones, de The Fun and Friends.